Hoy tomé la decisión Iré muy lejos marcharme Para que vivas tranquilo libremente tu romance Hoy tomé la decisión Iré muy lejos marcharme Para que vivas tranquilo libremente tu romance Te gusta batir el barro que otro cachino bate Y no conforme con eso te gusta con mi aguacate Así tú querías estar por completo lo lograste De que yo hiciera todo esto tú nunca lo imaginaste Y siempre vivías diciendo que jamás yo iba a dejarte Ahí como te quedó el ojo que ahora sí colgué los guantes ¡Gracias! Soy una mujer cabal, humilde e interesante Y ahora que quedé soltera nunca más vuelvo a buscarme Soy una mujer cabal, humilde e interesante Y ahora que quedé soltera nunca más vuelvo a buscarme Un pegose en esta vida para volver a amargarme Y menos a un parrandero pobre hombre insignificante Ando con quien me da ganas sin explicación a nadie Y que para mis linderos no se te ocurra acercarte Ya no vas a conseguir la pendeja que te aguante La tonta se terminó, dejó su puesto vacante